Ahora me voy hacia el living porque me está esperando la doctora Pirolo, ¿cómo le va? Muy bien, vamos a hablar porque ayer se dio a conocer a través del diario New York Times que el laboratorio AstraZeneca junto con la Universidad de Oxford había pausado esta investigación o este ensayo clínico en la fase 3 de la vacuna producto, ¿esto qué quiere decir Dani? porque también es importante contarle a la gente que quiere decir que frenó en fase 3 no quiere decir que aquellas personas que le pusieron la vacuna ya está quiere decir que no van a seguir poniéndole vacunas, hasta ahora vienen 30.000 voluntarios no se va a seguir aplicando la vacuna en tanto y en cuanto no se sepa este voluntario que le dio, que tuvo como un efecto adverso la mielitis transversal si fue producto de la vacuna o si fue producto de otra cosa esto es algo que sucede habitualmente cuando hay una vacuna en ensayo no es algo que es excepcional, lo que pasa que como estamos en el minuto por minuto ¿qué pasa con la vacuna? ¿qué pasa con los que compraron la vacuna? en qué fase está la vacuna, en esos casos uno está como más pendiente y por eso salen a lo mejor a la luz cosas que en otras vacunas pudieron haber pasado también, pero que no se habían dado a conocer tan públicamente como esto que está todo el mundo esperando a ver cuándo sale la vacuna exacto, y para hablar de esto tenemos una comunicación vía Skype con Gabriela Ferretti ella es neuróloga de Medihome hola Gabriela, buenas tardes Cecilia y Daniel te saludan, ¿cómo estás? hola Gabriela, ¿nos escuchás? Gabriela, hola, hola, hola ¿estás ahí Gabriela? sí, tengo hola, ¿nos estás escuchando Gabriela? sí, te estoy escuchando perfecto ahí estamos mejor me parece, ahí estamos bueno, muy bien ahí estamos mejor ahí estamos mejor por algo que nos dijo, que comentó recién la doctora Pirolo acá a mí me surge preguntarte ¿qué es la mielitis transversal? mirá, la mielitis claro, espérame un segundito porque estoy escuchando en duplex ahí está, ahí te escucho bien y nosotros a vos perfecto perfecto perfecto, ahí es otra cosa bueno, mirá, te cuento la mielitis transversa es una enfermedad muy poco frecuente donde afecta la médula espinal es una inflamación a nivel de la médula espinal la médula espinal es como una especie de ruta que une el cerebro y todo lo que el cerebro comanda y recibe para que llegue, es como una especie de vía de transporte de los impulsos nerviosos para que llegue al resto del cuerpo sea a los músculos, sea al resto de los órganos vitales y también recibe información por supuesto de la sensibilidad y del mundo exterior ahora bien, cuando esta ruta de alguna manera se encuentra cortada, como si tuviera un piquete la médula, y no permite que esta información pueda circular con normalidad vas a tener síntomas que va a depender de cuál es el sitio que está cortado esto puede afectarse, digamos esta inflamación puede afectar la columna cervical, dorsal o lumbar según cuál sea el sitio que se bloquea vas a tener dolor, seguramente en todos los casos podés tener también debilidad, pérdida de fuerza o parálisis total que si es a nivel cervical será de los miembros superiores y de las piernas podés también tener trastornos efinterianos es un cuadro serio, es un cuadro grave donde un porcentaje de los pacientes puede recuperarse en su totalidad otro porcentaje de los pacientes queda con un daño intermedio y otro porcentaje de pacientes queda con un daño permanente ¿Y cuál es la causa, digamos, principal por la que ustedes ven que se suele dar esta mielitis transversa? Mira, la mielitis transversa tiene muchos orígenes o se plantean varias etiologías algunas pueden ser infecciosas de tipo virales herpes zóster, citomegalovirus, Epstein-Barr, VIH son varios el conglomerado de virus que puede darle la tuberculosis, algunas otras bacterias como la enfermedad de Lyme también puede ser una reacción inmunitaria cruzada como parte de una enfermedad autoinmune esto quiere decir que nuestro sistema inmunitario genera un anticuerpo que se equivoca digamos, y afecta la mielina ¿Y en este caso vos creés que puede ser? porque estamos hablando de esta enfermedad de esta mielitis transversa producto de que se suspendió la fase 3 de investigación de la vacuna que estaban produciendo AstraZeneca con Oxford porque uno de los voluntarios tuvo una mielitis transversa entonces vos creés que puede ser el efecto adverso de una vacuna que es un caso aislado ¿a qué lo podés asociar? Bien, con la información que yo cuento por lo menos corroborame si hay una nueva de último momento no es una comunicación formal del laboratorio que hace la investigación sí, por supuesto ellos informaron que tuvieron un evento adverso serio por lo tanto suspendieron momentáneamente hasta analizar el caso ahora, sí supe que hubo una nota en el New York Times que habla que aparentemente sería por un caso de mielitis transversa y me detengo mucho en este punto porque tenemos que ser absolutamente prolijos respecto de la información oficial y la que quizás pueda ser no sé si hay algún dato nuevo No, nosotros lo primero que dijimos cuando introdujimos el tema fue que era una noticia que había salido en el New York Times que esto no ha sido oficial del laboratorio pero sí como la patología que se nombró era la mielitis transversa un poco informar a la gente en el caso de que si es esto posible que un efecto adverso de una vacuna que está en ensayo pueda dar o una reacción cruzada con alguna otra enfermedad o puede ocasionar un cuadro de este tipo de un cuadro de sistema nervioso Sí, en los ensayos con otras vacunas ha ocurrido también como reportes aislados eventos de mielitis transversa que no siempre se los pudo emparentar y encontrar una relación causal con la vacuna que se vio en ese momento pero todos estos son reportes aislados digamos, cuando hay un caso digamos, habiendo tantos orígenes y tantas etiologías de la mielitis transversa tenemos que ser absolutamente prolijos y hay que esperar cuáles son los resultados de la investigación primero para saber si realmente lo que ocurrió fue una mielitis transversa y segundo, si esa mielitis transversa pudo o no tener que ver con una relación con la vacuna que se está investigando para todo esto lo que se necesita es tiempo está muy bien digamos que si hay un evento adverso serio se detenga la investigación esto te habla de la seriedad de la ciencia se espera un tiempo se investiga y se verá si se retoma o no Claro, cuando recién sale la noticia lo que piensa uno es uy, se fue para atrás la vacuna de Oxford era una de las posibilidades no, esto es parte de la investigación y estas cosas suceden cuando hay una vacuna en curso Exactamente esto sucede en todas las investigaciones y también te habla bien de quien investiga a ver, nadie tiene más interés en los investigadores Claro sea cual fuere el elemento que se esté investigando pero por supuesto decir bueno, acá hay un evento adverso tenemos que detener paren las rotativas se hubiera dicho paremos un poquito la pelota vamos a investigar y después seguimos esto ya te digo es muy habitual ahora porque todo el mundo tiene puesta la mirada sobre la vacuna para el coronavirus pero la realidad es que esto es muy habitual que ocurra Pero aprovecho que vos sos neuróloga porque también otra enfermedad que está muy asociada a las vacunas y que muchas veces incluso hasta cuando hay una vacuna en el mercado se han visto reacciones es con el Guillain-Barré también ¿esto puede tener alguna relación digamos en cuanto a me refiero a que muchas veces se frenan ensayos de una vacuna cuando hay una enfermedad neurológica importante pero después en otros casos cuando hay una vacuna en el mercado también se han visto hechos aislados de Guillain-Barré que no pudieron relacionarse con aparición o no de esto por la vacuna bien bueno muy buena tu pregunta el Guillain-Barré es una enfermedad desmielinizante también igual que la mielitis transversa o sea le quita una capa de mielina que es como una capa de grasa que tienen los axones de las neuronas y esto permite que el impulso nervioso corra más rápidamente pero en el caso del Guillain-Barré esta desmielinización esta pérdida de mielina no ocurre en la médula espinal pero si ocurre en las raíces nerviosas lo que nosotros vimos es que lo que se está viendo es asociación de Guillain-Barré con la enfermedad de coronavirus en particular todavía se está investigando se ve muchas veces el Guillain-Barré luego de varias infecciones víricas y es como una reacción cruzada el anticuerpo que produce la propia persona ataca sin ningún motivo a una parte constitutiva que es esta mielina la realidad es todavía hay mucho por recorrer para ver cuál es la relación primero entre si es una mielitis transversa si existe una relación con la vacuna y cuál sería también la relación que pudiera haber con el Guillain-Barré todavía hay mucho por investigar y me parece que en este caso entonces fue cauta la organización mundial de la salud cuando sale a decir que no cree que va a haber vacuna para la población general hasta el 2022 porque van a haber muchas de estas cosas que se están viendo en voluntarios que a lo mejor son normales en todas las vacunas pero que se están dando a conocer a la población general bueno a ver vos pensá que siempre una vacuna tiene mínimamente entre 5 y 10 años de investigación porque estos stops habitualmente ocurren nosotros estamos necesitamos una vacuna que salga más prontamente entonces tenemos que saber que una cosa es el optimismo la necesidad y el deseo que esto ocurra y lo otro es la realidad de lo que realmente puede lograrse uno de los primeros objetivos de cualquier fármaco o vacuna es que sea seguro o sea que la intervención no genere mayor daño y lo segundo tiene que ver con que sea efectivo en el caso de una vacuna que tenga anticuerpos y que por supuesto estos anticuerpos sean efectivos ahora como pueden saber ellos si este paciente aislado que tuvo esta mielitis transversa fue consecuencia de la vacuna o si fue algo que pudo haber sido por algún otro virus que pudo haber estado gestándose en el mismo momento como tienen ellos la certeza para seguir adelante con la prueba bueno justamente para un estudio de una mielitis transversa el diagnóstico es lo que te cuenta el paciente lo que se encuentra en el examen físico la realización de estudios complementarios como la resonancia magnética y después la obtención de serologías virales en líquido cefalorraquidio y en sangre también de un sinnúmero de agentes que pueden provocarlo el listado por lo menos de causas que pueden dar mielitis transversa es más de 20 por lo tanto la investigación tiene que ser profunda hay que descartar otras digamos otras etiologías si bien no es una patología muy frecuente la realidad es que también se ve y merecen los estudios de todas estas digamos de todas estas opciones que puedan tener que ver con su digamos con su etiología por supuesto se tratan para evitar el tema de las secuelas clarísimo perfecto clarísimo muy bien un lujo que nos hemos dado de tener a Gabriela Ferretti con nosotros muchísimas gracias por tu tiempo Gabriela que tengas una buena tarde gracias chicos gracias a ustedes muy bien bueno importante todo esto todas las preguntas nos contestó fue como un ping pong esto buenísimo impresionante muy bien un lujo realmente que si y bueno y esto que decía para el público en general decir o escuchar en tanta expectativa como decía la doctora tanta expectativa que hay por la vacuna se frenó ay que pasó todo para atrás no estas son cosas que ocurren y son como decía ella la expectativa es muy grande todos queremos que salga ya totalmente pero por eso lo que decimos siempre hay que seguir repitiendo nos tenemos que cuidar responsabilidad social uso de barbijo lavado de manos es hasta ahora lo que mejor podemos hacer tengamos paciencia sigámonos juntando al aire libre y evitemos este conglomerado de personas en los espacios cerrados que es lo que se vio que hace que el virus se esparza más rápidamente muy bien muchísimas gracias Cecilia Pirolo y ahora sí señoras y señores me voy a ir porque